hola hola mi gente linda cómo están mi gente linda miren hoy voy a hacer unas rice ball o bolitas de arroz miren como las conozcan miren y para eso voy a necesitar una taza de arroz miren mantequilla black pepper salsa de tomate ahorita la voy a moler y a sazonar con a freír con cebollita y miren pan molido y aquí tengo este este queso miren y aquí tengo este carne molida la voy a sazonar con cebollita celery y cuando esté sazonada le voy a agregar estos chicharitos verdes mi gente linda el queso es para ponerle al arroz cuando ya esté cocido le voy a poner un poquito de queso ahí miren y este entonces mi gente linda como les decía miren aquí tengo una taza de arroz verdad mi gente linda miren para una esto ya le puse un poco de mantequilla al agua miren solo le voy a agregar un poquito de sal ahora miren aquí en esta ollita son cuatro tazas de cuatro tazas de agua mi gente linda ahí está la sal miren son cuatro tazas de agua para una taza de arroz mi gente linda vamos a dejar el arroz ahí le vamos a poner el arroz ahí miren que se cocine bien ahí ya tiene la mantequilla y la sal miren entonces mientras se cocina bien el arroz ahí mi gente linda miren yo voy a sazonar la carne molida miren con cebollita y celery y un poquito de pimienta negra miren mi gente linda entonces mientras el arroz se está cociendo para la raíz de mi gente linda o bolitas de arroz miren yo voy a picar aquí la cebolla miren la voy a cortar la cebolla para sazonar la carne molida miren aquí ya tengo la cebollita y un pedacito de celery miren igual para sazonar la carne molida mi gente linda entonces lo que voy a hacer es voy a picar la cebollita mi gente linda miren para la carne molida y también el celery mi gente por igual lo voy a cortar en cuadritos miren para sazonar la carne molida mi gente linda ya les muestro mi gente como queda miren mi gente linda aquí ya tengo la cebollita miren con el celery aquí tengo el sartén calentando miren ahí le voy a poner la cebollita con el celery entonces cuando la cebollita y el celery ya estén este cociditos mi gente linda ya y voy a ponerle la la carne molida aquí está miren miren le voy a poner un poquito de black pepper y cuando ya esté molida cuando ya esté cocida la carne mi gente linda le voy a agregar un poquito de chicharito un poquito de queso un poquito de black pepper y también le voy a agregar un poquito de tomate pero ahorita voy a moler el tomate y a sazonarlo yo les voy a ir mostrando paso a paso mi gente linda entonces miren el sartén ya calentó mi gente le voy a poner la cebolla yo les voy a poner la cebolla yo le voy a poner la cebolla yo le voy a agregar un poquito de leche Ahí la dejamos que se coza un poquito, mi gente, y ya le ponemos la carne molida. Miren, mi gente linda, la cebollita y el céleri ya se cocieron un poco, miren, ya le agregué la carne molida, miren. Entonces a la carne molida le voy a agregar un poquito de black pepper, miren, o pimienta negra. Y le voy a agregar un poquito de sal, mi gente linda, miren. Un poquito de sal, porque cuando ya esté casi cocida aquí le voy a agregar un poquito de mozzarella a la carne, mi gente linda. Y también, miren, bueno, aquí la dejamos, mi gente linda, miren, que se esté cociendo bien bonito, miren. Pero también les quería mostrar este, el arroz, miren, cómo va quedando, mi gente linda. La mantequilla se le pone al arroz para que cuando hagamos las bolitas de arroz, el arroz pegue bien y no se abran las bolitas de arroz, no se rompan. Y también para que le dé un colorcito así, miren, como amarillito, miren. Entonces sí, mi gente linda, la mantequilla se le pone para que pegue el arroz bien cuando estemos haciendo las bolitas. Ya esto le vamos a meter adentro de las bolitas de arroz, miren, ahí se tiene que seguir cociendo el arroz bien hasta que esté bien seco. Recuerden, fue una taza de arroz y cuatro tazas de agua, mi gente linda. Miren, mi gente linda, aquí tengo friendo la cebollita, esa es para la salsa, pero le puse los pedacitos de cebolla grande porque se los voy a quitar, mi gente linda. Se los voy a sacar cuando ya esté la salsita, miren. Le bajan bajito, miren, mi gente linda, porque brinca mucho. Entonces ahorita que empiece a hervir la salsita, ya le quito los pedacitos de cebolla, miren. Miren, solitos se hicieron un lado, miren. Y miren, mi gente linda, la carne, como se está friendo de bonito, miren. Se está sazonando bien rico, miren, mi gente linda. A mí me gusta ponerle el celery para que salga la carne más sabrosa. No me gusta que quede oliendo como a choquilla o así. Este le deja un sabor bien rico, miren. Recuerden, le puse cebollita y celery, miren. Ahorita ya le voy a poner los garbancitos, los chicharitos, perdón. Las bolitas verdes se las voy a agregar aquí porque ya la carne ya casi está. Miren, el arroz también, miren, le falta bien poquito, miren, ya se le está secando el agua. Miren, mi gente linda, la carne molida ya casi está, miren, ya le agregué los chicharitos, miren. Ahorita la voy a poner a escurrir para que le escurra toda esta grasita, miren. Entonces, mi gente linda, miren, por último, le voy a agregar una cucharita de queso. Miren, ahorita, aquí se la voy a poner. Miren, mozarella cheese rallado, mi gente linda. Miren. Miren, mi gente linda. La salsita también aquí ya está empezando a hervir, miren. Ya le voy a quitar la cebollita. Miren, mi gente linda, la carne molida ya está, miren. El queso, el mozarella cheese, este, ya se le derritió, miren. Esto es para que cuando hagamos la bolita de arroz, cuando la abrimos, ven que el quesito se está ahí bien derritido. Entonces, mi gente linda, la voy a poner a escurrir la carne, miren, ya está. Cuando la salsita esté, le voy a agregar un poco de salsa. Miren, mi gente linda, aquí ya tengo escurriendo la carne molida, miren, que le salga la grasa, miren. Entonces, ahorita que ya esté bien escurrida, ya le voy a agregar, mi gente linda, la... Miren, mi gente linda, aquí ya tengo la carne molida, escurriendo, miren, mi gente. Entonces, ahorita que escurre, que escurra bien la carne molida, mi gente linda, ya le voy a agregar la... La salsa, esta. Entonces, miren, mi gente linda, también el... El arroz ya se coció, miren. Entonces, ya le apagué, miren. Ahora le vamos a echar un poquito de queso mozarella, miren. Y lo vamos a revolver bien, miren, todavía está bien caliente, miren. Lo vamos a mezclar bien, bien, mi gente linda. Y que se sigue enfriando ahí para hacer las bolitas, miren. El queso es para que se ponga como... Como chiclosito y pegue bien, entonces también le voy a agregar un poquito de... De queso en polvo, mi gente linda, miren. Este que se llama pecorino romano, miren. Este queso en polvo, miren. También le voy a agregar un poquito de este queso ahí, miren. Ahorita le pongo otro poquito. Ahí está. Miren, mi gente, cómo se está haciendo el arrocito, miren. Como chiclosito, miren. Eso es porque le agregué el queso, mi gente, miren. Entonces, ahí lo dejo que se siga enfriando para hacer las bolitas. Miren. Que se siguen enfriando para que ya haga yo las bolitas, mi gente linda. Y miren, mi gente linda, como la carne ya se escurrió bien, miren. Ya la voy a poner en otro plato. Miren, aquí escurrió toda la grasa. Ahora la voy a poner aquí. Miren qué rica está, miren. Miren. Miren, mi gente. Ahí está el quesito que le pusimos también, miren. Entonces, mi gente linda, ahora lo que voy a hacer, le voy a agregar un poquito de salsita de esta, miren. Esta especie es para las rice balls, mi gente linda, para ponerle adentro a las bolitas de arroz. Mezclamos bien, miren. Yo creo que quiere un poquito más de salsita, miren. Tenemos que apartar salsita para comer las bolitas de arroz o rice balls, como las conozcan. Huele bien rico, mi gente linda. Ahí está y quedó, mi gente, miren. Así les tiene que quedar, miren. La especie, miren. Esto es para... Vamos a esperar que se enfríe el arroz, mi gente linda. Y ya esto le vamos a poner adentro, miren. Entonces, la voy a tapar mientras el arroz se sigue enfriando. Miren, mi gente linda. Aquí se sigue enfriando el arrocito, miren. Quedó bien rico como yo lo quería, miren. Voy a esperar que se enfríe otro poquito, mi gente linda, para que ya pueda yo hacer las bolitas de arroz. Miren. Aquí ya tengo la especie, miren, de la carne molida. Y aquí tengo la salsita. Entonces, las vamos a tapar, mi gente linda. Las vamos a tapar, miren, mientras se sigue enfriando el arrocito, miren. Mi gente linda, ya se enfrió el arrocito, miren. Ya voy a empezar a hacer las bolitas, miren. Lo que voy a hacer, primero voy a agarrar una bolita de arroz. Y la voy a hacer bien, bien en bolita. Le voy a hacer un hoyito. Y en el hoyito le voy a poner esta especie. Entonces, una vez que le metí la carne molida dentro a la bolita, la voy a hacer bien, bien, otra vez en bolita. Y las voy a meter todas aquí, al pan molido. Miren, aquí tengo el pan molido. Una vez que las haya metido todas aquí en el pan molido, las voy a meter aquí en el huevo, miren. Y del huevo otra vez al pan. Entonces, voy a empezar, mi gente linda. Miren, aquí tengo una lechuguita con pepino, un poco de zanahoria rallada, y unos cherry tomatoes, miren. Unos tomatitos pequeñitos para ensalada. Vamos a acompañar las bolitas de arroz con una rica y deliciosa ensaladita. Miren, ahí ya tengo todo bien lavadito. Entonces, mi gente, voy a empezar a hacer las bolitas de arroz, mi gente linda. Miren, aquí tengo la salsita, esa es para el último, ya. Para servir con las bolitas de arroz. Tapamos todo mientras empezamos a hacer las bolitas, mi gente. Entonces, mi gente linda, miren, como les decía, vamos a empezar a hacer las bolitas de arroz, mi gente linda. Miren, ya agarré una bolita de arroz de aquí, miren. Está un poquito calientito todavía, poquito, no mucho. Y entonces empezamos a hacer bien, bien las bolitas. Miren, el arroz quedó bien bonito, miren. Bien cocidito, miren. La mantequilla hizo que el arrocito quedara así. Y le puse un poquito de queso, mozarella, ven. Para que amarrara ahí bien el arroz, miren. Entonces, ya hicimos la bolita bien, ¿verdad, mi gente linda? Entonces, miren. Aquí tengo la bolita así, de este tamaño las voy a hacer para que me quepan ahí en el sartén. Miren, ahí, ahorita voy a poner a calentar el sartén. Ahí las vamos a freír, mi gente. Entonces, una vez que ya tengo la bolita así, ¿verdad, mi gente linda? Le hacemos un hoyito, miren. Le hacemos un hoyito, miren. Y en ese hoyito, le vamos a poner la carne molida. Miren, la especie. Miren, así. Miren. Le metemos así la especie. Y le amarramos bien otra vez, miren. Le cerramos, perdón. Le cerramos bien, bien, miren. Donde le metimos. Le cerramos bien, bien. Miren, así quedó la bolita, miren. Y las voy a ir poniendo aquí. Miren. Así me voy a seguir con todas. Ya ahorita les muestro, mi gente linda. Entonces, mi gente linda, miren. Les estoy enseñando ahora sí bien. Les estoy mostrando bien, miren. Agarran la bolita de arroz, miren. Y la hacen bien, bien en bolita, miren. Una vez que ya tienen la bolita, miren. Así, miren, la bolita. Le hacen un hoyito, miren. Le hacen un hoyito y le ponen la... La especie de carne molida, miren, mi gente linda. Miren, se la meten así bien. Y le cierran así, miren, otra vez. Le cierran a modo de que... De que la especie de la carne molida quede adentro, miren. Miren, así bien cerradito, cerradito. Miren. Y así me voy a seguir con todas, mi gente linda, miren. Miren, mi gente linda. Aquí ya tengo las bolitas, miren. Unas ya les puse pan, miren. Las bolitas de arroz, miren. Las rice ball. Y aquí tengo las demás. Ahorita les voy a poner el pan a todas, miren. Así. Y ya que les haya puesto el pan a todas, mi gente linda, las voy a meter aquí al huevo y otra vez aquí al pan, mi gente linda. Y así me voy con todas, mi gente linda. Miren, mi gente linda, ya empanicé todas las bolitas de arroz, miren. Aquí tengo las otras, miren. Entonces, ahora sí las voy a empezar a meter aquí, mi gente linda. Al huevo, miren. Y del huevo otra vez al pan. Y del pan al sartén, miren, que se frían. Y entonces, ahora las voy a meter aquí al huevo, mi gente linda. Miren, mi gente linda. Miren, aquí las estoy metiendo al huevo, miren. Así, con cuidadito, miren. Miren. Y del huevo otra vez al pan, mi gente linda, miren. Miren, mi gente linda, estas ya tienen huevo. Ahora otra vez al pan, miren. Le estoy poniendo pan otra vez, miren. Para ya ponerla a freír. Miren. Miren, que quede así la bolita, bien hechecita, miren. Ahí están. Ahí están. Ahora me sigo con las demás, miren. Miren, que ya tienen huevo. Y les voy a seguir poniendo pan a todas, mi gente linda, miren. Ahí está, miren la bolita, bien hechecita, miren. Y así me sigo con todas, mi gente linda. Recuerden, primero al pan, luego al huevo y luego otra vez al pan. Y del pan al sartén, miren. Miren, mi gente linda, ya empanicé todas las bolitas, miren. Todas las rice balls, miren. Ahí tengo dos, aquí no me cupieron todas. Entonces, mi gente linda, miren. Miren, aquí ya tengo el sartén con mucho aceite, miren. Para que se fríen bien, ya está caliente el aceite, mi gente linda. Entonces, voy a poner la primera rice ball a freír, a cocer ahí, mi gente linda. Entonces, la agarran, mi gente linda, miren. Y la ponen con cuidado ahí porque el aceite les puede brincar, mi gente. Entonces, la ponen con cuidadito aquí en el sartén. Voy a traer unas pinzas. Miren, linda, entonces ya están cuatro bolitas de arroz. Sigo friéndolas de mal, miren. Como les digo, tengan cuidado. No se vayan a quemar sus deditos cuando meten la bola de arroz. Es porque el aceite brinca. Miren, el aceite, cuando van a echar las bolitas de arroz, el aceite tiene que estar súper, súper caliente, mi gente linda. Miren, ahí están mis bolitas de arroz. A mí me encantan. A los niños también porque llevan carne molida adentro. Y el mozzarella cheese. A todos los niños les gusta el queso mozzarella, mi gente. Miren, ahí ya solo tengo, ¿cuántas? Dos bolitas. Aquí tengo otras dos porque ahí no cabían. Ahí las voy acomodando para seguir friéndolas, mi gente linda, miren. Esto es fácil de hacer, mi gente linda. Es un poco entretenido porque tiene que dejar que se enfríe el arroz, que esté bien frío para que no se queme, empezar a hacer las bolas. Pero es una comida deliciosa, deliciosa, mi gente linda. Miren, qué bonitos están friéndolos. Guau, ya me dio hambre, mi gente. Miren, las estoy checando. Miren, esta ya está, miren. Miren. Y si les digo algo, no me van a creer, mi gente linda. Les voy a hacer una receta de helado frito. Como están escuchando. Helado frito, así más o menos. Con estas bolitas de arroz. Verán que sí les voy a hacer una receta de helado frito, mi gente linda. A veces a uno le aburre comer siempre lo mismo, lo mismo. Uno tiene que buscar otra cosa. Para los niños, luego ya no quieren lo mismo. O luego quieren un puro de la calle y comer comida de afuera y cuesta más. Y pues lo de la casa es más saludable y gasta uno menos porque come uno todo. Miren. Y cosas riquísimas. Miren, qué cosas tan más ricas están ahí. Miren. Gracias a Dios. Ya solo me faltan dos bolas, miren. Miren, he terminado. Esta es la última. La última bolita. Ya quedó ahí. Miren, sin nada. Ahí está. Es la última. Me encantó hacer esto hoy. Miren, esta receta. Porque esto. Esta comida le encanta a los niños. Y a mí también. Miren, mi gente. Ya son las últimas que están ahí, miren. Ahorita les muestro. Le voy a pagar ya el sartén. Porque ya esas bolitas con el puro calorcito del sartén se van a coser, mi gente linda. Miren, mi gente linda. Ahora sí ya estoy sacando las últimas bolitas, miren. El sartén lo apagué y sigue así como hirviendo, miren. Porque estaba muy, muy caliente. Miren. Ya están estas bolitas, miren. Miren, mi gente linda. Como ya están las bolitas de arroz, miren. Entonces, mi gente linda. Ahora voy a preparar una ensaladita, miren. Para acompañarla. Miren. Ahí tengo la salsita para ponerle aquí. A la rice ball. O bolita de arroz, como le quieran llamar, miren. Miren, mi gente linda. Aquí ya tengo la ensaladita preparada, miren. Este. Ahora voy a servir, miren, mi gente linda. Las rice ball, miren. Así quedaron de riquísimas. Bien deliciosas, miren. Entonces, mi gente linda. Ahora, este, voy a poner una aquí en el plato, miren. Ahí está. Entonces, este, esas se acompañan con un poquito de, de salsita de esta. De la que freí, la que sazoné, mi gente linda. Entonces, yo prefiero ponerla aparte y yo voy agarrando a mi gusto, miren. Ahorita voy a ponerle una cucharita. Miren. Y así se come, mi gente linda, miren. La rice ball, miren, con la salsita de tomate. Miren. Ahí está. Y aquí tengo la ensaladita, miren. Miren, ya nada más le voy a poner el resin, miren. Miren. Y así vamos a acompañar la bolita de arroz, mi gente linda. Pero déjenme, quiero abrir, déjenme, quiero abrir la bolita para que miren cómo quedó de adentro, mi gente linda. Me permiten, voy a traer un, un tenedor, mi gente. Miren, mi gente linda. Así la abrimos, miren. Miren, quería yo mostrarles que, miren, cuando la abren el quesito, se estira el quesito mozarella que tiene, miren. Miren, miren. Entonces, mi gente linda, ahí le voy a agregar, este, un poco de salsita, miren. Miren, ahí tiene la, el chicharito, miren. La cebollita, el celery, miren, la salsita. Entonces, aquí le, le podemos agregar otro poquito de salsita. Así, miren, mi gente linda. Ya se me hizo agua la boca, mi gente, miren. Ahí está. Y entonces, mi gente linda, probamos. Miren. Ay. Perdón, mi gente linda, se me cayó. Miren, está bien. Bien rica, mi gente linda. Bien deliciosa, miren. Háganlas, mi gente linda, y verán que les va a gustar. A esto también le gusta mucho a los niños. Para sus hijos, si tienen hijos, a los niños les encanta esto por el quesito que tienen. El arrocito tiene queso. La carne tiene queso. Esto está bien riquísimo. A sus niños les va a encantar, mi gente linda, miren. Y muy fácil de hacer, mi gente linda. Es un poco entretenido, pero trabajo no es, mi gente. Ay, mi gente linda. Miren, voy a acompañar mis bolitas de arroz con esta ensaladita, miren. Le voy a poner un poquito de dressing, miren. Miren. Y voy a comer, mi gente linda. Las dejo. Se me cuidan. Gracias a todas por mirar mis videos, mi gente linda. Gracias por darle like a mis videos. Siempre les voy a dar las gracias por apoyarme, mi gente linda. Y estar ahí. Un saludo a todas, a todas las que miran mis videos. En especialmente a mi familia que está ahí mirando mis videos, apoyándome en mis recetas, mi gente linda. Este, se me cuidan todos, mi gente linda. Voy a comer porque esto se me va a enfriar, mi gente linda, miren. Está riquísimo. Y luego mi ensaladita, miren. Y voy a acompañarla también con una... Yo nunca me puede faltar una... Un refresquito, miren. Ahí tengo mi refresquito. Y voy a comer, mi gente linda. Que tengan una linda tarde, mi gente linda. Miren, aquí están las demás bolas. Ahí tengo las otras escurriendo. Este... Que tengan una linda tarde, mi gente linda. Voy a comer, mi gente linda. Y se me cuidan mucho. Y muchas gracias por su apoyo, mi gente linda. Se me cuidan y nos vemos en mi próximo video, mi gente linda. Adiós.